M-m-m-mario. M-m-mario. M-mario. M-m-mario. M-m-m-m-mario. Ay, no. Ya no sé qué hacer. Esto me pasa por tardarme tanto en subir el siguiente capítulo. No. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Luigi's Mansion 3. El día de hoy estamos continuando justo exactamente en donde lo dejamos en el episodio anterior. Espero que recuerden en donde lo dejamos en el episodio anterior. Si no te acuerdas, pues aquí arriba te está apareciendo una etiquetilla donde puedes ir a ver el capítulo pasado para que te quedes en contexto. Y espero que ustedes sí se acuerden porque yo no. Yo no me acuerdo, definitivamente no. Tener tanto tiempo sin subir Luigi's Mansion tiene sus consecuencias. Pero bueno, a ver, según yo, vencimos a Cleopatra, ¿no? Fue el último que hicimos. ¿Qué es esto? Ok. Hay moneditas aquí abajo del sillo. Mira, qué bueno. Qué buena onda. Por eso me gusta ir a visitar los hoteles viejos porque no se encuentra cada cosa. Hace un buen rato que no jugábamos y no me acuerdo. A ver, aquí hay un dado. Igual es el dado. Ah, ya me acordé. Ok. No sé qué acaba de suceder ahí, pero mira. Una pared falsa. ¿Saben lo que significan las paredes falsas, no? Pared falsa igual a puerta falsa. Ok, puerta falsa, ¿eh? La pregunta del millón de dólares es cómo abro la puerta falsa. Ah, claro. Ya me acordé. Tengo esta cosa. Sí, ya me acordé. Y luego estas cosas las absorbemos. Y nos vamos. ¡Quítatela, mendigo dado! Mendigo dado. Absórvela, Luigi. Luigi. So, ya ves qué te cuesta, Luigi. ¿Qué te cuesta, Luigi? ¿Qué te cuesta, Luigi? ¡Luigi! ¡Uy! Una méndiga rata. ¡No manches! ¡Tómela! Eso es. Ya no me acordaba que se tenía que explotar con luz. A ver. Este cuadrito pequeñito me está sirviendo para recordar bien todo lo que hay que hacer, ¿eh? A ver, si ahí hay una puerta, creo que aquí hay otra porque este también es falso. No hay una puerta, pero hay un bujero. A ver, me asomo por el bujero. Ahí están las sombreritas que son... Esas son las sombreritas. Ok. Se fueron al cuarto de al lado. Se fueron al cuarto de al lado. La cosa es que yo tengo que venir para acá, pero no tengo puerta de ese lado. Mi puerta está de este lado. Uy, a ver. Poco a poco, poco a poco, iremos resolviendo esto. A ver qué chuché. A ver qué mendigas chacaray. Acabo de absorber una espada. Creo que sí. Ah, chirrion. Ya lo jale. Ahora sí lo empujo. Empujo. Jalo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, 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 qué? Vengan para acá, papacito. No saben. No saben. No saben. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siguen estando por aquí. Siguen estando por aquí. Siguen estando por aquí. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno ya valió. Queda uno. Queda uno más. No es cierto. El otro todavía no vale. El otro todavía no vale. Ahora sí ya valió. A este lo vuelvo a pescar. No, ¿por qué el otro no se murió? Uy, se me fue uno, ¿eh? Se me fue uno vivo. Se me fue uno de los dos vivos. No puedo creerlo. Hasta Luigi lo lamentó. Dijo, no, mi dinero. No, mi mendigo dinero. Ay, jale. Ah, chirrion. Alguien trata de asesinarme, mamá. ¿Esta cosa gira? ¿Esta cosa gira? ¿Gira? Gira, 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 gira. No. No. Ay. ¿Y ahora? ¿Una gemita? Con forma de dado. Uh. Una gemita con forma de dado. Muy bien. Es la segunda. ¿Saben qué significa eso? Sí. Significa que ya se me pasó una. Cosas secretas por acá. No hay cosas secretas. Lo que sí hay es una cama. Si la jalo. Ay, una mendiga. Una mendiga. Una serpiente. Dijo serpiente. Ándale, sí, Epsilon. Es una serpiente, ¿eh? ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre en las casas en las que asustan hay arañas? Que alguien me lo explique, por favor. Porque yo no lo entiendo. Yo no termino de entender por qué siempre. Uy. Son algo feo. Ok. Encontré una carta y algo se marcó arriba. Creo que hay más cartas por ahí. Esta es otra. Esta es otra. Dos cartas conseguidas. Aquí hay. Acabo de agarrar otra carta sin querer. Mira, ahí hay otra. La veo. Esa de ahí. No. Esto no se llena de agua, al parecer. Pero mira, aquí hay otra carta. Ya la vi. Esta es la última, ¿no? No. Me lleva la cacheta. Ok. Hace falta una carta más. Y como no la veo. Debe estar oculta por ahí, ¿no? Por ahí en algún lugar. Tal vez. Y solo tal vez. Dos horas después. No manchen. Estoy bien ciego. Miren, aquí está la carta. Estoy bien ciego. La carta lleva aquí. ¿Quién sabe desde? Todavía falta otra. Está aquí. Y son todas. ¿Qué me vas a dar? Dineros. Dineros, dineros. Y un dado. Ah, mira. Aquí está el primer dadito. Eh, no. Olvídenlo. Yo pensé que el dado se me había quedado atrás. Pero no. El primer dado está justo aquí. No pasa nada. Podemos seguir avanzando tranquilamente. Y ya está. Aquí hay un sombrerito. Se me hace sospechoso ese sombrero. Pero se me hace todavía más sospechoso esto. Ok. Gomi Luigi. Ahí está. Ya me acordé. Sí me acordé. Ya ven. Les digo que sí me acuerdo. Es que a veces no me acuerdo. Pero la mayoría de las veces sí que me acuerdo. Ah, ¿qué pasó? A veces que tú te encargas de eso porque estás medio maje. Ahí va. Se abre. Tenemos dineros. Dineros, dineros. Estás medio maje, Luigi. La neta, eh. Digo, no hay mucha diferencia entre el gomis gomis al día de veras. Están casi igual de sopes los dos. Qué excelente. Qué maravillosa cantidad de dinero tengo yo. No, 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 no. Mi dinero, mi dinero. Explota esa cosa. Aquí vemos que hay una perla. Ay, ¿qué es eso? ¿Por qué? No. No. Esto es así. Esto es así. Y luego lo jalamos así. Y... Ándale. Cómo no. Y luego... No me acuerdo qué más se le hace. Ah, esto. Lo transformas en un bote de basura normal común y corriente. Claro. Pero... Sí, ya sabía. Sí, yo ya sabía. Así me acordaba. Seguiré intentando jalar esta cosa. Que si la jalamos entre Gomiluigi y yo... No, ya vi de dónde es. Gomiluigi, espérate. Es de acá. La estamos regando, Gomiluigi. Vente, Gomiluigi. La estamos regando porque ya vi. Justo acabo de ver. En dónde se hace este asunto. Y al parecer aquí no hay nada. Así que vámonos para acá. Y algo me espera aquí. ¿Ah, Chirrión? Bueno, por lo menos ya las encontré. Uh-oh. Por lo menos ya las encontré. Y no fue tan complicado como yo creí que sería. Lo malo es que se fueron de cualquier manera. Así que activamos esto con luz. A ver, algo tiene que ver la cama. Igual y la cama oculta algo. Quito esto. Y aquí hay una... ¡Claro! Mira. Espera nomás. Esto es justo... Lo que teníamos que... Hacer. Abrimos esta puerta. Pero... Primero voy a ir a ver si puedo abrir esta. No, está cerrada. Lógicamente. Necesito una llave. Entonces, por eso ocupamos esta. ¡Claro! Ahora todo empieza a cobrar sentido. Todo comienza a cobrar sentido. ¡Ay, no manches! Un mendigo pescado asesino. Ven, pescado asesino. Eh... ¿Para dónde te aventaré? Te aventaré a la tina. ¡Ay! Lo maté. Bueno, ni modo. Algo tiene que ver el pescado, ¿eh? Porque salió otro. ¡Ay, hijo del maíz! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Me come! ¡Me traga, me traga, me traga, me traga, me traga! ¡Ah! ¡Para eso es el pescado! ¡Para eso es el pescado! ¡Trágale! ¡Ándele! ¿No que no? ¡La estoy regando! ¡La estoy regando! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Listo! ¡Uy! ¡Para eso era el pescado! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ya sabía! ¡Sí! ¡Yo ya sabía! ¡Yo ya sabía que para eso era el pescado! Y aquí tenemos la llave que necesitamos. Ya con llave en mano, venimos a la puerta. Que no se podía abrir antes. Y ya se abrió. Fácil, rápido y sencillo. Hay un dado ahí. Lo veo. Quiero ese dado que está arriba, pero no sé cómo romperlo. A ver. Encendemos esto. Y esto, ábrela. ¡Ah, claro! Esto es lo que los abre. Y ahí está mi dado precioso. Venga. Vamos por el dado, Luigi. ¡No! ¿Qué pasó? Claro, por supuesto. Ya sé qué chuchelío. A ver, venimos con Gomiluigi por acá. Sí, claro. Es que a veces se me olvida que tengo a Gomiluigi. A veces lo olvido, no sé por qué. Que existe Gomiluigi. Debería aprovecharlo mejor, pero no sé. Se me duerme, se me duerme. Perdón, amigos. Lo que me importaba ya lo saqué. Lo demás, si les soy bien sincero, no me interesa tanto. Esta máquina, si no me equivoco, la puedo romper. Y ahí tenemos una puerta secreta. Ahorita voy a esa puerta. Primero quiero averiguar qué pasa si me subo al escenario. Algo debe ocurrir aquí, ¿no? Ah, chirrion. Ok. Ok. No es lo que pensaba. No es lo que creí que sucedería. Vamos. Vamos, Luigi. Pégale, Luigi. Eso. Que no se te vayan vivos. Y sacamos todo el dinero. Todo el dinero para mí. Se volvió a encender la luz esa, ¿eh? Ok, pero ahora ya no pasa nada. Aquí hay una grieta. Aquí hay una grieta. Veo una llave. Veo una puerta. Veo una rata. Y veo... Creo que ya. Es todo lo que hay. Pero la llave sí importa. Ay, ay, ay. Ay, 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 nanita. ¡Tómala! ¡Tómala! Sí, tómala. No sabía yo que las arañas valían tanto dinero, pero es bueno saberlo. Imagínate que cada vez que aplastaras una araña te dieran dinero. Digo, de por sí cuando las aplastamos, sientes que ya tienes una limaña menos en tu casa. Ahora imagínate si te dieran dinero por eso. ¿Conejito? ¡Oh! Los conejitos están llenos de billetes. No me acordaba de eso. Una taza de baño. ¿Qué tiene? Patitos de goma. Aquí tenemos esto. Y aquí hay una puerta escondida. Es obvio. Es muy, muy obvio que hay una puerta escondida. ¡Ah! Se metió... No. A ver, Gomi. Vas, Gomi. Vas, Gomi. Vas, Gomi. Agárrala. Eso, mijo. Este tanque es el que sí no tengo idea de qué es, ¿eh? Pero bueno, me voy. Supongo que no tiene nada importante. Y si lo tiene... Ahorita... ¡Ah, caray! ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede, señor? No me golpeé. No. A ver... ¡Oh! Me encontré otro dado. ¡Buena! Llevo cuatro. ¡Oh! ¿Será que encuentro los seis dados de este nivel? Creo que esta es la habitación de las fantasmitas esas, ¿eh? Porque hay tres aros. Aquí están, al parecer, todos sus trucos de magia. Y no iba a ser tan fácil, obviamente. Obviamente esto no iba a ser tan fácil. ¡Oh, un conejo! ¡Oh! Conejo llave. ¡No, no, 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 mamá Mario, Mario. Ven para acá, conejito. Eres mío, conejito. No, a ver, esto no se le hace así, ¿eh? ¡Ah, ya veo, ya veo lo que hay que hacer! Hay que destransformarlo. ¡Claro, ya sé! Tengo que sacar a Gomiluigi y que uno lo sostenga y que el otro lo... ¡Oh, claro! Digo que a veces se me olvida que tengo a Gomiluigi. A veces olvido por completo que Gomiluigi existe y que me puedo echar una mano. Lo olvido totalmente. Perdóname, Gomiluigi. No es mi intención, Gomiluigi. Es que a veces olvido que existes. Volvemos por acá. Y puedo meterla allá. Y vamos al siguiente nivel. O mejor dicho, a la siguiente habitación. Una cama flotante. ¿Habrá algo invisible por ahí? ¿Esto es un espejo? ¡Esto es un espejo! ¡Ayúdame, Gomi! ¡Gomi, Gomi! Gracias, Gomi, Gomi. ¿Qué me agandallan? Como estoy inmenso, no me puedo defender solo. Perdón. Algo va a aparecer ahí. ¿Cuánto? Un cofre. ¿Estás embrujado, cofre? No, no estás embrujado. ¡Excelente! Me gustan los cofres cuando no están embrujados. A ver, si hay un dado, creo que aquí no está, ¿eh? Ya busqué, según yo. Y no veo nada. ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? ¡Ah, sí, claro! Aquí hay unos dados que giran también. Y todo lo que gira da cosas. Me lo puedo volver a poner. Y usarlo cada vez que yo quiera. Y si le doy aquí... Me da dinero. Me encanta el dinero. Quiero dinero. Y aquí hay libros. Saqueamos la biblioteca también. Porque puede haber un dado escondido detrás de los libros. Uno nunca sabe. ¡Ay, qué es eso! ¡Otro embrujado! ¡No! ¡Venga, para acá! ¡Botecito de basura! ¡Véngase para acá, botecito de basura! Se abre. Lo capturo. Se convierte en un bote de basura común y corriente. Que me da un dado. No es cierto, no me dio nada. A ver, yo acabo de salir de aquí. Aquí hay una puerta. Y es la única puerta que hay. Así que... Pues vamos a tener que meternos sin más. Sí, definitivamente aquí no he venido. Pues no se ve nada más aquí, ¿eh? Extrañamente no se ve nada más. Solo fue una habitación de... ¿Transición? Extrañamente. No, a ver, algo tiene que... ¡Uy! Aquí están. Algo tiene que ver ahí, ¿eh? Solo que no lo he descubierto. ¿Mi sombrero? Sospecho que les doy asquito. Me regreso. ¡Ah, chihuahuas! ¿Esto no estaba así? Oye, aquí ya había estado yo, ¿no? Ven para acá. Apenas venía bien valiente este combo y me lo reventé. ¿Mueres? ¿Mueres? Me acabo. ¿Tú también? ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres, no? Ven. Los atarán todos los tres. ¿Esto para qué? Para luego agarrar y hacer esto y esto y esto. Y luego pescó este. Salamos y... Tómala. Y luego a este. Y así evitas que te vayan a hacer daño. Y se murieron todos. De la forma más rápida pro posible. Esta puerta no recuerdo que existiera cuando yo vine aquí la última vez. ¿Acá, Day? ¿Un dado? ¿Quién me están lanzando dados? No me lancen dados, señores. No me lancen dados, señores, por favor. Es una batalla entre mortales e inmortales. Así que... Háganme el favor de respetar mi mortalidad. Y peleen cómo se ve. Nada de estarme aventando dados, por favor. Se los agradecería muchísimo. Aquí la pregunta del millón de dólares es ¿por qué vine aquí? ¿Será para volver? ¿O... Uy. Ven, 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 ven. Sigo sin entender por qué me estoy regresando. Explícame, fantasma. ¿Qué me regresé? ¿Por qué me regresé, fantasma? Dime. Dime, fantasma. Dime dónde están tus patronas. ¿Dónde están las jefas? Dímelo ahora o te reviento para siempre. Venimos para acá. Aquí hay un tanque de agua. Ahora sí vamos a saber qué hay en el tanque. ¡Oh, sí! Ya sabía yo que algo había aquí, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy, sí salté! ¡Sí salté! Lo escribe a tiempo ese ataque. Me lo llevo, lo absorbemos. Y listo, ya está. Uno menos. ¡Uy, estos fantasmas locos! ¿Pero por qué me estoy regresando? Digo, ¿sí debería regresarme? Creo que sí, ¿no? ¿Por qué están saliendo tantos monos? ¿Por qué están saliendo tantos monos? La última vez que vine no había tantos. ¡Ea! Pescamos al morado, que es el peligroso aquí. Y le damos así. ¿Se muere? ¡Se murió! ¡No manches! ¡Me lo reventé de una solo! ¡Me reventé de una solo combo al morado! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos! ¡Se muere el otro! ¡Y ya está! Yo me voy de aquí. ¡Esto no estaba tampoco! ¡Esto no estaba tampoco! ¡No! ¿Son tres? ¡Ándeles! ¡A los tres! ¿Si los pesco a los tres? Voy a ser el maestro del universo, ¿eh? ¡Pobrecillos! ¡Pobrecillos a los tres! ¡Los pesque a los tres! ¡No puedo creerlo! ¡Vámonos! ¡Bien, bien! ¡Ando de racha! ¡Ando de racha! ¿Hay alguien ahí bañándose? ¿Hay alguien ahí bañándose? ¿Lo sé? ¡Todos! ¡Vénganse, chiquitos! ¡Vénganse, chiquitos! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Rápido, sencillo, barato! ¡Baratísimo! Están en oferta los fantasmas hoy, ¿eh? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Que no vine para acá? Sí, vine para acá. ¿Pero luego vine para acá? ¿Y luego vine para acá? ¡Ah, caray! ¿Qué está sucediendo aquí, mamá? Me movieron las habitaciones del lugar ahora. Luego de aquí, vengo para acá. ¡Oh, oh! Este lugar es otro. ¿Dado? ¡Ten un dadazo! ¡Ten un dadazo! ¡Venga! ¡Con un dado! Nada que no se arregle con un dado. Volvemos al principio, ¿eh? Este es el lugar, este es el lobby, ¿se podría decir? ¿Queda alguien por ahí en algún sitio? Estos chaparritos de aquí. ¡Tómela! ¿Queda otro chaparro por acá? De hecho, son dos chaparros. Dos chaparros menos. Y se acabó. Ok, esto no estuvo tan complicado. El conejito este ya sabemos que tiene billetes, así que lo explotamos hacia arriba. Y luego jalamos esto. ¿Saben qué es lo que sucede ahora? Que me han convertido esto en un laberinto. Cada vez que yo abro una habitación, salgo en el lugar equivocado. Cada vez que abro una habitación, salgo en el sitio equivocado. Si yo entro para acá... Ok, esto es nuevo. Esto es nuevo. No he venido para acá. Y eso es bueno. Que estoy más cerca del éxito. Es justo lo que significa. ¡Aseguro, Cielo! ¡Asegurísimo! Así se consigue el éxito, amigos. Recuérdenlo. ¿Qué pasó con el dorado que estaba por ahí? Había un dorado. Ahí está el mendigo dorado. ¿Por acá, mendigo? Estás aventando cosas en la cabeza. ¿Qué te crees? ¿Quién te crees? Para estarme aventando porquerías en la cabeza. No. No, señor. No. Perdóneme, pero no. Venimos para acá. Esto es nuevo. Esto es nuevo, amigos. Ese colchón se movió. Lo vi clarito que ese colchón se movió. Lo vi clarito. ¿Y ahora? Creo que ahora sí vamos a pelear, ¿eh? Ah, no. Se fueron. No, sí vamos a pelear. Esta ya es la pelea. Solo tengo que recordar cómo se pelea contra ellas y ya está. Esquivar cartas. Ok. Esquivo carta. Esquivo carta. Esquivo carta. ¿Y ya estamos? Uy. Uy. Vienen. Vienen por mí. Vienen por mí. ¿Qué hago? Mientras estén adentro de sus sombreros es seguro que no les puedo hacer nada, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Pero qué sucedió? Creo que tendría que haber saltado. Oh, ya sé. Si hago eso, a lo mejor la saco del sombrero. Sí. Creo que si hago eso, la saco del sombrero, ¿eh? Sospecho yo. Sospecho. Bueno, si me muero, tengo dos huesitos dorados que me sirven. Tengo dos huesitos dorados que son precisamente para protegerme de eso. ¿Vienen? 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 Tengo que esperar a que se me... ¡Ay, joder! Danzan cartitas. Ahí está. ¿Y ahora? ¿Halamos esto? Eso es. ¿Y ahora le damos así? ¿Y ahora la jalamos así? No, mija. ¿A dónde vas, mija? ¿A dónde va, mija? No. No, mija. ¡Tómela! Una menos. Una menos. Sí, ya sé cómo se hace esto. Ya sé cómo se hace esto, amigos. Olvídenlo. Voy a poner mi voz seria porque... Mi voz seria es precisamente para estos... Oh, y uno trae una bomba. Ok, reemplazaron a su amiga con una mendiga bomba. Esa no me la esperaba. Esa no me la esperaba. Lo peor de todo es que aunque sea una bomba, hace trucos de magia. ¿Qué les pasa? A ver. ¿Cuál es la bomba? Ahora tengo que saber cuál es la... ¡Hijo del maíz! Ahí voy. No sé cuál es la bomba. No tengo idea de cuál es la bomba. ¡Ea! Lo logré. Ven para acá. Le atiné. De pura casualidad, pero le atiné. De pura casualidad, pero le atiné. ¡No! ¡Se me fue un corazón! ¡No! ¡Sí lo agarro! ¡Oh! Lo agarré. Bien. Tengo un poquito más de salud. Solo queda una. Solo queda una. Ahora es más difícil atinarle porque mi probabilidad es una entre tres. La de en medio. Ok. La de en medio es. La de en medio es. Ahora solo no tengo que perderla de vista. A la de en medio. Y ya está. ¡No! ¡No! ¡Trampas! ¡No! ¡Trampísimas! ¡Trampotas! ¡Méndigas trampas! ¡No! ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Será esta? ¡No! ¡Una mendiga bomba! Ok. No. Esa no era. Esa definitivamente no era. Esa definitivamente no era. A ver. A ver. Me hicieron trampa. Es que me hicieron trampa. Es la de la derecha. Es la de la derecha. Me hicieron trampa porque estaban apagando la luz. Esa no me la inspiraba. A ver. Ahí va. Está arriba. Está a la derecha. Está abajo. Izquierda. Arriba. A la derecha. Abajo. Izquierda. Arriba. A la derecha. Abajo. Izquierda. Arriba. Derecha. Abajo. Izquierda. Arriba. Ahí está. Es la de arriba. Espero. ¡Sí! ¡Soy un campeón! ¡Soy un méndigo campeón! ¡Soy un méndigo campeón! ¡Soy un méndigo campeón! ¡Sí! ¡Tómala! ¡Tómala! Lo logré. Me siento feliz. Me siento orgulloso de mí mismo. Corazones. Botón. No me morí ni una sola vez. Digo, para estar fuera de práctica y tener mucho tiempo sin jugar Luigi's Mansion. ¿Tú? ¿Lui's Mansion? Creo que ha resultado bien. Al menos no me morí. Eso ya es ganancia. ¿Listo? Botoncito mío. Ahora, ¿dónde está el elevador? Según eso, el elevador... Oigan, no conseguí los dados. Está hecho, amigos. Tenemos el dado este que nunca se abrió. No sé cómo se abría, la verdad. A ver, si te soy sincero, no sé cómo se abre, pero como que yo me acuerdo que se abría. Llegamos al elevador. Y ya está. No se olviden de dejar su like en este video, amigos. Si quieren seguir viendo más de Luigi's Mansion, no se olviden de apoyarlo con su like. Para que sigamos subiéndolo hasta su fin. Que ya le queda nada, ¿eh? Ya le queda nada a Luigi's Mansion. Piso número 12. ¿Y cuántos pisos eran? 14, 15 pisos. Vamos al piso número 12. Ahí me salí. Me salí, me salí, me salí. Aquí. Piso número 12. Vamos allá. Hemos llegado. Hasta el 12. ¿Veo algo ahí? ¿Qué es eso? ¿Es un barco? Es un barco, ¿no? Piratas. Aquí se trata de piratas. Aquí se trata de mendigos. Los piratas, sí. Ah, mira, está invisible el barquito. Lo vi en el reflejo y aquí ya no se veía. Ok. Estaba invisible el barquito. Ahora agarramos esto. Agarramos esto. Se hace visible. ¿Y qué me das? ¿Y qué me das, mendigo barco? ¿Qué? ¿No me vas a dar nada? Ah, solo había esto. ¡Neeeh! Yo quería una gema. Uno, dos, tres. Se acabó. Eso fue todo. Trabajo terminado. Muy bien. Llegamos al siguiente piso que al parecer es un piso de piratas. Y pues vamos a ver qué sale de aquí. Pero por lo pronto, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario aquí en la parte de abajo. Yo por lo pronto voy a seguir echándole ganas para buscar a mi hermano Mario. Que fue secuestrado por un mendigo fantasma. Y la princesa también. Sí, sí, claro. Y la princesa. Y los dos honguitos. No, los dos honguitos ya los salvé. Sí, claro. Los dos honguitos ya están salvados. Solo falta la princesa y Mario. Y ya estamos. Así que tu like en la parte de abajo. Tu comentario. Y comparte los videos con tus amigos para que este bonito canal siga creciendo cada día más. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Excelente! ¿Qué hará por aquí? ¿Qué? ¿Nomás una? Dale. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!